¿Nombre? Cristobal. Cristobal, bienvenido a Mundo Dino. Espera que lo disfrute. Dale, dale, dale. ¡Saludos, compadre! ¡Es por el Perú! Yo, Cristobal, vamos. Ahí entonces, está en la posición. ¿Es la de arriba o acá abajo? La de abajo. Y va a la cuenta regresida. Vamos, en 3, 2, 1, dale. ¡Esta! ¡Cago en la cámara, cabrón! ¡Grande! ¡Grande! ¡Gracias! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! Salud. Se desarmó la cámara pero fue un salto a toda raja, buenísimo Ahora estamos subiendo ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!